... Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión. Comenzamos la semana el lunes 19 de noviembre y como siempre iniciemos este informativo con los titulares. ... Como medidas de prevención de las intensas lluvias de este fin de semana, el Ayuntamiento de Alaurín el Grande estuvo durante la semana pasada realizando labores de mejora y acondicionamiento de varias redes de saneamiento repartidas por el municipio. La Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande acogía el pasado viernes la primera de las jornadas del segundo programa Quercus Guadalhorce, consistente en formar a los asistentes sobre los valores medioambientales de la sierra. En la segunda se revisará y renovará el itinerario marcado el año pasado, que va desde la Fuente de la Cebuche hasta la Casa del Guardamontes. La compañía de Teatro Quimera del Sur llevó el pasado viernes al Teatro Antonio Gala Los Divos Divos Son, una comedia musical que sirvió para recaudar fondos para la Asociación de Alzheimer de la localidad y que contó con el respaldo de los vecinos de Alaurín. El Teatro Municipal Antonio Gala también acogió, pero ayer domingo, el concierto que la Asociación Musical Manuel Amador dedicó a la patrona de la música Santa Cecilia, una actuación que le sirve además a esta banda como homenaje a su fundador. El club deportivo Alaurino empata contra el Churriana este fin de semana. Con un marcador de 0 a 0, los hombres de Miguel López regresan a casa con un punto tras esta jornada que los deja cuartos en la tabla. Pese a no conseguir la victoria contra el Amigos de Cádiz, las chicas del White Bear de Alaurín el Grande realizaron un gran partido el pasado sábado en el pabellón del Polideportivo Municipal. Un choque que podrán ver esta misma noche a través de Alaurín Televisión. Con muchas ganas e ilusión afronta su nuevo cargo la Junta de Gobierno de la Hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Ayer domingo tomaron posesión de su cargo, al igual que los miembros de las diferentes comisiones, en un acto en la Hermita de San Sebastián, arropados por los hermanos de abajo. Comenzamos el informativo hablándoles de las actuaciones preventivas por el temporal de lluvias de este pasado fin de semana que se han estado acometiendo durante los últimos días por parte de los operarios municipales del Ayuntamiento de Alaurín el Grande en distintas zonas de la localidad. Durante la semana pasada y en previsión de las lluvias de este fin de semana, los operarios municipales del Ayuntamiento de Alaurín el Grande han estado acometiendo obras preventivas de urgencia en distintos puntos del municipio. En este sentido hemos estado trabajando en calle Convento, donde se ha ejecutado una conexión a las redes pluviales, a la salida de calle Burgos y en alivio de esta calle. Se ha actuado en calle Virgen de la Paz, donde se ha sustituido también de manera urgente un tramo del saneamiento que se había hundido. Igualmente se ha estado haciendo en calle Fuenjirola, donde también se ha sustituido un tramo importante de saneamiento en la parte alta de esta calle y que venía produciendo problemas durante algún tiempo. En el Polideportivo Municipal se ha cometido también un arreglo importante de un tramo de saneamiento que discurre por allí por el Polideportivo y que estaba provocando algunos problemas en los pabellones. Y, por otra parte, esta semana además se va a ejecutar una conexión de los pluviales a una canalización existente allí, para que el agua de lluvia no provoque ningún tipo de problemas en esta zona. También se ha cometido una actuación de emergencia en la urbanización de Salmerón, porque también allí había reventado un colector de saneamiento y había producido inundaciones en viviendas en la zona de la venta El Bichito, una vez cruzada la carretera de la vía. Y aunque esto, ya digo, es una actuación que se ha hecho de emergencia, pero el objetivo es sustituir allí toda la red de saneamiento por una nueva y esto se hará en los próximos meses o semanas. Parece que todas estas actuaciones están dando buen resultado. Según las informaciones que tenemos, incluso de vecinos que nos han hecho llegar su satisfacción, porque este fin de semana ya no ha habido ningún problema en esta zona donde hemos dicho. Como bien ha comentado el concejal de Desarrollo Urbano, Víctor Romero, las actuaciones continuarán durante estos días. Por un lado, seguiremos trabajando en la urbanización Los Olivos, donde también había un problema de aguas en la entrada a unos aparcamientos y donde se ha trabajado en una rejilla, pero que seguimos, vamos a intentar hacer alguna otra reformita para que no vuelva a entrar agua en ese edificio. En carretera de Málaga también hemos hecho algunas cosas. A la altura de la calle Benitos Pérez Galdós, en el cruce con carretera de Málaga, en unos locales donde también hay un problema de agua y estamos viendo a ver qué solución es la más adecuada para ello. Y a la altura de la calle Miguel de Unamuno, donde también se ha hecho una mejora en la red de pluviales para que no se entre en agua unos locales que también tenían problemas con esto. Por otra parte, en calle Nueva también vamos a hacer una pequeña actuación para intentar evitar que el agua de lluvia que se acumula allí en un paso de peatones no entre a las casas. Y, por último, actuaremos también en carretera de Cártama, donde a la altura de la nave donde estaban las industrias Taffer y donde está la gasolinera, por allí también va una red de saneamiento que ha dado algunos problemas, que ha reventado en algún sitio una de las alcantarillas y que está vertiendo ahora mismo a Cañada de las Palomas y vamos a actuar allí para dar solución a este problema. Igualmente, en el recinto ferial prosiguen los trabajos de mejora en el colector general de saneamiento. Pues estamos trabajando en la zona del parque ferial, donde sí ha habido un problema importante al reventar completamente el colector principal de saneamiento de este pueblo y donde se están preparando los proyectos para hacer una actuación que, en este caso, es una actuación de gran envergadura y que nos va a llevar un poco más de tiempo. Al igual que en Salmerón, que donde, como he dicho antes, hemos hecho una reparación de emergencia, pero que también se están preparando los proyectos y la financiación para poder llevar a cabo una sustitución de un tramo importante del saneamiento en aquella zona. Por último, desde el Ayuntamiento se agradece la comprensión y paciencia de los vecinos. Desde el Ayuntamiento queremos también agradecer a todos los vecinos la paciencia que han tenido con estas actuaciones, que al ser de urgencia y de emergencia suelen producir bastantes problemas a nivel de tráfico, a nivel de comodidad a los vecinos, pero entendemos que, como ha sido para un bien para ellos, pues además nos han hecho llegar su satisfacción y, bueno, pues simplemente queremos decir que seguiremos trabajando para intentar que no se produzcan problemas de este tipo en el municipio. En definitiva, actuaciones y trabajos que redundan en el bienestar de los vecinos de Alaurín el Grande. Y seguimos nosotros con más noticias y les contamos ahora que el pasado viernes se realizó en la Biblioteca Municipal la primera de las actividades del segundo programa Quercus Guadalhorce, un voluntariado ambiental que renovará un itinerario didáctico por la sierra de Alaurín el Grande, a donde no fue posible subir el pasado sábado debido a la lluvia. La Asociación Juvenil Acción Naranja, con la colaboración del GDR Valle del Guadalhorce y el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, llevaron a cabo el viernes la primera de las partes en las que se estructurará el voluntariado ambiental Quercus Guadalhorce II, una actividad consistente en la revisión del itinerario didáctico más emblemático de la cara norte de la Sierra de Mijas, el que va desde la Fuente de la Cebuche hasta la Casa del Guardamontes, un itinerario marcado ya el año pasado. Al igual que el año pasado hubo un voluntariado, los cuales se prestaron de manera altruista a subir y ese itinerario que en principio se había pensado y que se diseñó en el cartel de colocarle unas balizas y unas señales en roca para que todo el que quiera disfrutar del paseo porque lo haga y no se pierda. Con este voluntariado ambiental, Acción Naranja desea promover el conocimiento entre la población local de los valores de nuestra sierra para hacer a la población partícipe de su conservación y disfrute. Va a consistir en volver a señalizar el sendero, ya que fuimos compañeros de la asociación a comprobarlo, lo que hicimos anteriormente, porque como he dicho antes, el Quercus II ya hicimos en su día el Quercus I y nos dimos cuenta de que la señalización llevaba un poco a confusión, entonces la idea era volverlo otra vez a hacerlo y que quiera que no, la gente que venga y que no conozca dicho sendero pues que de alguna forma pueda no perderse. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se ha dado una gran importancia a esta actividad que no hace más que poner en valor el patrimonio natural de Alaurín el Grande. Esta jornada y este programa es muy importante para dar a conocer a todos los ciudadanos y a toda la comarca del Guadalhorce la importancia de la sierra, tanto los valores faunísticos como florísticos, como también los recursos que nos dan a todos los Alaurinos para poder vivir, como es el agua, los recursos geológicos, etc. El voluntariado se estructura en dos jornadas, la primera realizada el pasado viernes consistente en formación sobre voluntariado y valores medioambientales de la Sierra de Alaurín y la segunda, prevista para este pasado sábado, consistente en el recorrido del itinerario y la revisión y renovación de las señales existentes. El mal tiempo impidió que esta parte se llevara a cabo, así que en los próximos días les iremos informando sobre la realización de dicha jornada. Bueno, nosotros seguimos con más noticias. La Compañía Quimera del Sur representó el pasado viernes los Divos Divos Son, una noche en la que los protagonistas fueron la cultura y la solidaridad, ya que los beneficios de la función fueron para la Asociación Almer. La solidaridad estuvo presente en cada uno de los números del musical Los Divos Divos Son, que trajo la Compañía Quimera del Sur el pasado viernes al Teatro Antonio Gala, con la intención de compartir su arte y de recaudar dinero para la Asociación Almer. Yo quiero darle las gracias a todas las personas que han colaborado concentradas para esta gran obra de teatro que se va a representar ahora aquí, a los mismos equipos de teatro, lo que es el ayuntamiento, a la televisión, y que cada vez que pedimos la ayuda para nuestra asociación, pues contamos con la gente del pueblo y los agentes que vienen de fuera y la verdad que estamos muy contentos. Por si fuera poco este gesto solidario, el público asistente pudo disfrutar de una comedia musical llena de vitalidad y energía positiva. Todo un mensaje de esperanza a cargo de esta compañía sin ánimo de lucro. Yo la he escrito especialmente para mis actores. Son 24 actores que son extraordinarios, muy disciplinados, muy trabajadores y ya lo verán ustedes el talento que tienen. Como forma de agradecimiento, la Asociación Almer le entregó un obsequio a la directora de Quimera del Sur por el gran gesto de esta compañía que servirá para ayudar a los enfermos de Alzheimer de la localidad. Continuamos con más noticias. Ayer domingo, el Teatro Antonio Gala también acogió el primer concierto del año en honor a la patrona de la música, Santa Cecilia, de manos de la Asociación Musical Manuel Amador. Todos los asistentes pudieron disfrutar de un repertorio variado e innovador. Enmarcado dentro del otoño cultural, tuvo lugar ayer domingo en el Teatro Municipal Antonio Gala el primero de los conciertos de este año en honor a la patrona de la música, Santa Cecilia. Un concierto a cargo de la Asociación Musical Manuel Amador, con el que además rindieron homenaje a su fundador. Realmente satisfecho por poder celebrar otro año más el Día de Santa Cecilia, que para nuestra asociación es un día bastante importante, puesto que homenajeamos también al que fue nuestro fundador y maestro, don Manuel Amador. Y la verdad es que por parte de la asociación este concierto requiere más importancia porque a la hora de escoger el repertorio y a la hora de trabajarlo, pues la verdad es que todo el mundo pone de su parte para que salga todo lo mejor posible. La Asociación Musical Manuel Amador ofreció una actuación brillante, con un repertorio variado en el que destacaron un paso doble, una rapsoda española, un tema de canciones populares irlandesas, una banda sonora y un poema sinfónico. Siempre intentamos innovar de alguna forma y este año la obra quizás más importante del concierto es un poema sinfónico que se llama El Triángulo de las Bermudas, que describe un poco lo que es la leyenda que hay sobre el Triángulo de las Bermudas. Entonces se describe de manera musical y es una obra que tiene muchos efectos. El primero de los conciertos en honor a Santa Cecilia de este año de la localidad fue un gran éxito. Por ello el público le brindó a la banda esta sonora ovación al terminar la actuación. Y ya con esta noticia nos marchamos durante unos minutos a publicidad y a nuestra vuelta seguiremos con más información, en este caso deportiva. Les hablaremos de los partidos del Club Deportivo Alaurino y también de voleibol del Guayper de Alaurín el Grande. Finalizaremos este tiempo de noticias con la toma de posesión del nuevo hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Un acto que tuvo lugar ayer en la Armita de San Sebastián. Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión. Comenzamos la semana el lunes 19 de noviembre y como siempre iniciemos este informativo con los titulares. Como medidas de prevención de las intensas lluvias de este fin de semana, el Ayuntamiento de Alaurín el Grande estuvo durante la semana pasada realizando labores de mejora y acondicionamiento de varias redes de saneamiento repartidas por el municipio. La Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande acogía el pasado viernes la primera de las jornadas del segundo programa Quercus Guadalhorce, consistente en formar a los asistentes sobre los valores medioambientales de la sierra. En la segunda se revisará y renovará el itinerario marcado el año pasado que va desde la Fuente de la Cebuche hasta la Casa del Guardamontes. La Compañía de Teatro Quimera del Sur llevó el pasado viernes al Teatro Antonio Gala Los Divos Dibos Son, una comedia musical que sirvió para recaudar fondos para la Asociación de Alzheimer de la localidad y que contó con el respaldo de los vecinos de Alaurín. El Teatro Municipal Antonio Gala también acogió, pero ayer domingo, el concierto que la Asociación Musical Manuel Amador dedicó a la patrona de la música Santa Cecilia, una actuación que le sirve además a esta banda como homenaje a su fundador. El Club Deportivo Alaurino empata contra el Churriana este fin de semana. Con un marcador de 0 a 0, los hombres de Miguel López regresan a casa con un punto tras esta jornada que los deja cuartos en la tabla. Pese a no conseguir la victoria contra el Amigos de Cádiz, las chicas del White Bear de Alaurín el Grande realizaron un gran partido el pasado sábado en el pabellón del Polideportivo Municipal, un choque que podrán ver esta misma noche a través de Alaurín Televisión. Con muchas ganas e ilusión afronta su nuevo cargo la Junta de Gobierno de la Hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Ayer domingo tomaron posesión de su cargo, al igual que los miembros de las diferentes comisiones, en un acto en la ermita de San Sebastián, arropados por los hermanos de abajo. Comenzamos el informativo hablándoles de las actuaciones preventivas por el temporal de lluvias de este pasado fin de semana que se han estado acometiendo durante los últimos días por parte de los operarios municipales del Ayuntamiento de Alaurín el Grande en distintas zonas de la localidad. Durante la semana pasada y en previsión de las lluvias de este fin de semana, los operarios municipales del Ayuntamiento de Alaurín el Grande han estado acometiendo obras preventivas de urgencia en distintos puntos del municipio. En este sentido, pues hemos estado trabajando en calle Convento, donde se ha ejecutado una conexión a las redes pluviales a la salida de calle Burgos y en alivio de esta calle. Se ha actuado en calle Virgen de la Paz, donde se ha sustituido también de manera urgente un tramo del saneamiento que se había hundido. Igualmente se ha estado haciendo en calle Fuenjirola, donde también se ha sustituido un tramo importante de saneamiento en la parte alta de esta calle y que venía produciendo problemas durante algún tiempo. En el Polideportivo Municipal se ha acometido también un arreglo importante de un tramo de saneamiento que discurre por allí por el Polideportivo y que estaba provocando algunos problemas en los pabellones. Y, por otra parte, esta semana además se va a ejecutar una conexión de los pluviales a una canalización existente allí para que el agua de lluvia no provoque ningún tipo de problemas en esta zona. También se ha acometido una actuación de emergencia en la urbanización de Salmerón, porque también allí había reventado un colector de saneamiento y había producido inundaciones en viviendas en la zona de la venta del bichito una vez cruzada la carretera de la vía. Y aunque esto, ya digo, es una actuación que se ha hecho de emergencia, pero el objetivo es sustituir allí toda la red de saneamiento por una nueva y esto se hará en los próximos meses o semanas. Parece que todas estas actuaciones están dando buen resultado. Según las informaciones que tenemos, incluso de vecinos, que nos han hecho llegar su satisfacción, porque este fin de semana ya no ha habido ningún problema en esta zona donde hemos dicho. Como bien ha comentado el concejal de Desarrollo Urbano, Víctor Romero, las actuaciones continuarán durante estos días. Por un lado, seguiremos trabajando en la urbanización Los Olivos, donde también había un problema de aguas en la entrada a unos aparcamientos y donde se ha trabajado en una rejilla, pero que seguimos, vamos a intentar hacer alguna otra reformita para que no vuelva a entrar agua en ese edificio. En carretera de Málaga también hemos hecho algunas cosas a la altura de la calle Benitos Pérez Galdós, en el cruce con carretera de Málaga, en unos locales donde también hay un problema de agua y estamos viendo a ver qué solución es la más adecuada para ello. Y a la altura de la calle Miguel de Unamuno, donde también se ha hecho una mejora en la red de pluviales para que no se entre agua a unos locales que también tenían problemas con esto. Por otra parte, en calle Nueva, también vamos a hacer una pequeña actuación para intentar evitar que el agua de lluvia que se acumula allí en un paso de peatones no entre a las casas. Y, por último, actuaremos también en carretera de Cártama, donde a la altura de la nave donde estaban las industrias Taffer y donde está la gasolinera, por allí también va una red de saneamiento que ha dado algunos problemas, que ha reventado en algún sitio una de las alcantarillas y que está vertiendo ahora mismo a Cañada de las Palomas y vamos a actuar allí para dar solución a este problema. Igualmente, en el recinto ferial prosiguen los trabajos de mejora en el colector general de saneamiento. Pues estamos trabajando en la zona del parque ferial, donde sí ha habido un problema importante al reventar completamente el colector principal de saneamiento de este pueblo y donde se están preparando los proyectos para hacer una actuación que, en este caso, es una actuación de gran envergadura y que nos va a llevar un poco más de tiempo. Al igual que en Salmerón, que donde, como he dicho antes, hemos hecho una reparación de emergencia, pero que también se están preparando los proyectos y la financiación para poder llevar a cabo una sustitución de un tramo importante del saneamiento en aquella zona. Por último, desde el Ayuntamiento se agradece la comprensión y paciencia de los vecinos. Desde el Ayuntamiento queremos también agradecer a todos los vecinos la paciencia que han tenido con estas actuaciones, que al ser de urgencia y de emergencia suelen producir bastantes problemas a nivel de tráfico, a nivel de comodidad a los vecinos, pero entendemos que, como ha sido para un bien para ellos, además nos han hecho llegar su satisfacción y, bueno, pues simplemente queremos decir que seguiremos trabajando para intentar que no se produzcan problemas de este tipo en el municipio. En definitiva, actuaciones y trabajos que redundan en el bienestar de los vecinos de Alaurín el Grande. Y seguimos nosotros con más noticias y les contamos ahora que el pasado viernes se realizó en la Biblioteca Municipal la primera de las actividades del segundo programa Quercus Guadalhorce, un voluntariado ambiental que renovará un itinerario didáctico por la sierra de Alaurín el Grande, a donde no fue posible subir el pasado sábado debido a la lluvia. La Asociación Juvenil Acción Naranja, con la colaboración del GDR Valle del Guadalhorce y el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, llevaron a cabo el viernes la primera de las partes en las que se estructurará el voluntariado ambiental Quercus Guadalhorce II, una actividad consistente en la revisión del itinerario didáctico más emblemático de la cara norte de la Sierra de Mijas, el que va desde la Fuente de la Cebuche hasta la Casa del Guardamontes, un itinerario marcado ya el año pasado. Al igual que el año pasado, hubo un voluntariado los cuales se prestaron de manera altruista a subir y ese itinerario que en principio se había pensado y que se diseñó en el cartel de colocarle unas balizas y unas señales en roca para que todo el que quiera disfruta del paseo porque lo haga y no se pierda. Con este voluntariado ambiental, Acción Naranja desea promover el conocimiento entre la población local de los valores de nuestra sierra para hacer a la población partícipe de su conservación y disfrute. Va a consistir en volver a señalizar el sendero ya que fuimos compañeros de la asociación a comprobarlo, lo que hicimos anteriormente porque, como he dicho antes, el Quercus 2, ya hicimos en su día el Quercus 1 y nos dimos cuenta de que la señalización llevaba un poco a confusión. Entonces la idea era volverlo otra vez a hacerlo y que quiera que no, la gente que venga y que no conozca dicho sendero pues que de alguna forma pueda no perderse. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se ha dado una gran importancia a esta actividad que no hace más que poner en valor el patrimonio natural de Alaurín el Grande. Esta jornada y este programa es muy importante para dar a conocer a todos los ciudadanos y a toda la comarca del Guadalhorce la importancia de la sierra, tanto los valores faunísticos como florísticos como también los recursos que nos dan a todos los alaurinos para poder vivir como es el agua, los recursos geológicos, etc. El voluntariado se estructura en dos jornadas. La primera realizada el pasado viernes consistente en formación sobre voluntariado y valores medioambientales de la sierra de Alaurín y la segunda prevista para este pasado sábado consistente en el recorrido del itinerario y la revisión y renovación de las señales existentes. El mal tiempo impidió que esta parte se llevara a cabo así que los próximos días les iremos informando sobre la realización de dicha jornada. Bueno, nosotros seguimos con más noticias. La compañía Quimera del Sur representó el pasado viernes los divos, divos son, una noche en la que los protagonistas fueron la cultura y la solidaridad, ya que los beneficios de la función fueron para la asociación Almer. La solidaridad estuvo presente en cada uno de los números del musical Los Divos, Divos son, que trajo la compañía Quimera del Sur el pasado viernes al teatro Antonio Gala con la intención de compartir su arte y de recaudar dinero para la asociación Almer. Yo quiero darles las gracias a todas las personas que han colaborado concentradas para esta gran obra de teatro que se va a representar ahora aquí al mismo equipo de teatro lo que es el ayuntamiento a la televisión y que cada vez que pedimos la ayuda para nuestra asociación pues contamos con la gente del pueblo y la gente que vienen de fuera y la verdad que estamos muy contentos. Por si fuera poco este gesto solidario el público asistente pudo disfrutar de una comedia musical llena de vitalidad y energía positiva todo un mensaje de esperanza a cargo de esta compañía sin ánimo de lucro. Yo la he escrito especialmente para mis actores son 24 actores que son extraordinarios muy disciplinados y muy trabajadores y ya lo verán ustedes el talento que tienen. Como forma de agradecimiento la asociación Almer le entregó un obsequio a la directora de Quimera del Sur por el gran gesto de esta compañía que servirá para ayudar a los enfermos de Alzheimer de la localidad. Continuamos con más noticias ayer domingo el Teatro Antonio Gala también acogió el primer concierto del año en honor a la patrona de la música Santa Cecilia de manos de la Asociación Musical Manuel Amador. Todos los asistentes pudieron disfrutar de un repertorio variado e innovador. Enmarcado dentro del otoño cultural tuvo lugar ayer domingo en el Teatro Municipal Antonio Gala el primero de los conciertos de este año en honor a la patrona de la música Santa Cecilia. Un concierto a cargo de la Asociación Musical Manuel Amador con el que además rindieron homenaje a su fundador. Realmente satisfecho por poder celebrar otro año más el Día de Santa Cecilia que para nuestra asociación es un día bastante importante puesto que homenajeamos también al que fue nuestro fundador y maestro don Manuel Amador y la verdad es que por parte de la asociación este concierto requiere más importancia porque a la hora de escoger el repertorio y a la hora de trabajarlo pues la verdad es que todo el mundo pone de su parte para que salga todo lo mejor posible. La Asociación Musical Manuel Amador ofreció una actuación brillante con un repertorio variado en el que destacaron un paso doble una rapsoda española un tema de canciones populares irlandesas una banda sonora y un poema sinfónico. Siempre intentamos innovar de alguna forma y este año pues la obra quizás más importante del concierto es un poema sinfónico que se llama El Triángulo de las Bermudas que describe un poco lo que es la leyenda que hay sobre el Triángulo de las Bermudas entonces se describe de manera musical y es una obra que tiene muchos efectos. El primero de los conciertos en honor a Santa Cecilia de este año de la localidad fue un gran éxito por ello el público le brindó a la banda esta sonora ovación al terminar la actuación. Y ya con esta noticia nos marchamos durante unos minutos a publicidad y a nuestra vuelta seguiremos con más información en este caso deportiva les hablaremos de los partidos del Club Deportivo Alaurino y también de voleibol del Guayper de Alaurín el Grande finalizaremos este tiempo de noticias con la toma de posesión del nuevo hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno un acto que tuvo lugar ayer en la ermita de San Sebastián. Chau. 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 Gracias por ver el video.